Esta mañana con 30 minutos y el presidente Ollanta Humala hizo un llamado a los medios de comunicación a promover los valores. Así lo expresó durante la celebración por el Día del Niño Peruano en Cañete, a donde llegó acompañado por la Primera Dama y varios ministros de Estado. Los niños y niñas del distrito de San Luis en Cañete celebraron junto al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. El mandatario estuvo acompañado de las ministras de la mujer, Carmen Omonte, de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, para celebrar el Día del Niño Peruano. La Primera Dama, Nadine Heredia, también estuvo presente. Es un día que nos hace recordar que todos los días son los días del niño, y que es el mejor recurso que tenemos, que hay que cuidarlo, alimentarlos, cuidar su entorno, sus valores. Entonces, los niños no tienen derecho a perder la sonrisa, y esa es una tarea que tenemos como gobierno, pero también padres de familia, ¿no? Durante su discurso, el mandatario señaló que el gobierno está trabajando para brindarles programas sociales a las familias más vulnerables. Como gobierno nos estamos preocupando para darles programas sociales a las familias vulnerables que requieran nutrición, que requieran seguimiento, atención médica, que requieran también aseguramiento en el sistema integral de salud. El jefe de Estado también se refirió a la violencia infantil. Pidió a los medios de comunicación promover los valores a través de la televisión. Haría un llamado a los medios de comunicación para que veamos los valores que estamos promoviendo en la televisión, de tal manera de que podamos todos juntos trabajar por los niños, porque la televisión es un instrumento que entra a tu casa sin pedirte permiso. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, informó que su ministerio está trabajando con diversos programas sociales que buscan mejorar el futuro de los niños del país. Lamentablemente la violencia hacia los niños, la violencia familiar está aumentando. Es un problema complejísimo, pero estamos haciendo un gran esfuerzo como gestión, como gobierno, como Ministerio de la Mujer para seguir enfrentando contra esta lacra. Las celebraciones por el Día del Niño Peruano se realizan cada segundo domingo de abril. En este día se busca sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.